e muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal soy chamori y hoy estamos de nuevo un vídeo de arc hoy estamos aquí en mi castillo con el señor gamernan y el señor lionel qué tal estáis por cierto voy a coger un lazo mío a ver que me he quedado sin él aquí madre mía al final a ver ya no tengo ninguno más por aquí no tengo nada el caballo el caballo seguro que tiene algo así es y aquí tengo aquí tengo bueno qué pasa si me gusta qué tal va la acumulación de oro señor gamer digo la acumulación de oro por tu casa bueno luego más tarde solamente que me pase a recoger el dinero lo tendrás listo verdad bueno bueno hay alguna novedad señor liurel pues no aquí ando farmeando un poquito a ver si consigo dinerito para mi rey muy bien y referente a lo que te comenté del tameo ha conseguido alguien que quiere contigo de momento estoy fabricando flechas buenas lo mejor es para hacer esto que es de dónde ha sacado el dragón nueva adquisición del mercado lo compraron en el mercado madre mía usted no se pegará tiempo farmeando no es más rico que su rey yo no tengo empleados mi rey tengo empleados que farmean por mí me gusta me gusta compró chinos en la deep web ese quién es chacal chacal ha muerto chacal está muerto cada dos por tres pobrecito sí se está muriendo cada dos por tres chacal tiene micro muteado chacal está con los carritos de choc bueno 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 como le iba diciendo creo que llevaremos los golems este tiene ha visto la vida que tiene este señor tiene mira ya puede subirle más ¿cuánta vida tiene? 211.000 de vida terrible cascote tanta vida a este no se lo cargan así como así esto que si son buenas guardia real lindos cascotes ¿y el otro cuánto tiene? este tiene 27.000 bueno ahora no ahora tiene a ver si sube 33.000 ¿quién me la ha puesto? ahí a tu mono me lo cargo yo de un puño si lo que pasa es que el golem tiene mucha armadura si quita de aquí el mono la manti aquí puesta ahí que la gente cuando lo ve a entrar el enemigo nada más que mierda me he quedado aquí cuidado por aquí por aquí vamos me he quedado bugeado ay que me he quedado bugeado ahora uy a ver ahora ¿viste la nota esa que te di? ¿cuál? la nota esa no por cierto Lionel dime mi rey ¿se ha encargado el el mensajero de enviar la la foto del cuerpo que vimos de Elkan a su castillo de Lannister para para su amenaza para que me dé su grifo a cambio de un tiempo de paz por lo visto sí mi señor el mensajero ha enviado la carta y por lo visto hemos tenido éxito en la misión ah sí bueno 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 entonces me esperaré a lo que es la respuesta por parte de Lannister en el momento que es espero que me traigan mi grifo este grifo era el diablo el auténtico diablo han mandado un cuervo a su reino pero de momento no hemos recibido la respuesta mi rey bueno bueno que en breve se dirigirán hacia aquí vale 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 que en breve hacia usted vale vale entonces lo esperaremos ¿qué haces? fuera córtate el pelo ¿pero qué estás haciendo? mmm que no tengo tijeras madre mía ¿qué hace usted de que es la stripper del pueblo? estoy guapa verás que dice que estoy guapa sí 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 le echa un glory y te baila pero aquí ahora no cada cosa en su momento estate quieto bueno 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 tengo aquí muchos animales que me quiero deshacer de ellos y no sé cómo yo tengo muchos de lugar por cierto ¿quieren un oso? sí 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 le regalo un oso a cada uno ¿qué le parece? yo quiero 10 10 no me refiero a un terecino si no me molesta ¿un terecino? a ver va yo también preferiría ¡parta! este dragón cayó tonto a ver el terecino yo quiero uno yo quiero un terecino me gusta este amarillo y la montura del reino a mí me gusta cualquiera después pinto la montura para el reino los dos tienen cositas dentro y los dos tienen niveles por subir ¿cuál quiere el lineal? deseo los honores quiero de la montura amarilla yo a ver así me lo quitan del medio que no sé a dónde poner tantos animales muchas gracias mi rey nada hombre todo eso por los regalos que me hacéis gracias gracias mi rey ahora le voy a pintar la montura y le voy a llamar fredo todo fredo mantis también me sobran muchas ya le daré ya le daré mantis a a chacal y a río y a todos si los veis les decís que vengan al castillo ¿de acuerdo? pájaros pájaros también tengo muchos pájaros siéntate ahí sentado así me gusta solamente tienes un grifo que me dio Leonel solamente tienes un grifo ¿eh? que solamente tienes un grifo si nivel 45 madre mía compañero ¿dónde vas con un grifo nivel 45? me lo regaló Leonel no lo puedo ah vale vale fue un acto de de paz ahora me tendré que casar con sus hijos con mis hijas bueno hijas o lo que quieras si quieres casar con algún hijo no 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 prefiero la morochita la chiquita la que es guapa tome compañero entonces ninguna compañero uy este se llama my name is Jeff Jeff my name is Jeff oh ahora puedo volar no se acostumbra a que el rey le regale cosas ¿eh? ay rey después de la noche nos vemos en su cuarto se lo regalo porque quiero quitarme animales del medio si no no se lo regalaría oye por cierto me sobran también unos captores que tengo aquí ¿qué te sobra? captores no podréis quejar los regalitos que está haciendo el rey hoy como os cuido ay si mi rey como nos cuida como nos cuida el rey que queréis viva el rey viva el rey venga voy a dar los más de nivel por ahí uno y por aquí otro esto parece pero quizás puedo darles justicia en el nombre de nuestro rey viva el rey viva el rey viva el rey